qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 23 de esta colección de vídeos te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández en este vídeo aprenderás a inscribir de manera manual a estudiantes en tu curso para ello accedemos a la plataforma y una vez que estés dentro de ella vamos a acceder a alguno de los cursos que tú ya tengas en página inicial del sitio tenemos los cursos aquí los observamos voy a entrar al curso formato tópicos para inscribir de manera manual a dos estudiantes una vez que esté dentro del curso del lado derecho superior voy a darle clic a la opción de más y posteriormente a la pestaña usuarios aquí en la pestaña usuarios voy a darle clic a métodos de inscripción y me va a aparecer acá inscripciones manuales acá puedo darle clic a este botón del lado derecho este botón que dice inscribir usuarios del lado derecho me van a aparecer los usuarios que están dados de alta en la plataforma yo voy a seleccionar a los usuarios que desee que formen parte de este curso perteneciente a la categoría de ciencias experimentales voy a indicar que quiero que iráis sea la estudiante de este curso y también aurora listo de esta manera estos dos estudiantes ya forman parte de este curso voy a acceder con los datos de iráis a dicho curso desde otro navegador el curso al cual inscribimos de manera manual a este usuario es este que vemos acá curso formato tópicos entramos a él y observa que sin problemas podemos acceder a dicho curso de esta manera tú puedes matricular a estudiantes de manera manual a cada uno de tus cursos vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima